de la empresa Márquez. En definitiva, a la figura de Guillermo Lazo y de su gestión en el gobierno, pero los datos, las cifras son bastante bajas. ¿Cómo entender esta información? Bienvenido, Blasco, nuevamente. Fernando, un gusto estar con usted en Telerama. Mi saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Mire, nosotros vamos 32 años realizando estudios de opinión pública y, lógicamente, utilizando metodologías que son las mejores que se pueden implementar. Los resultados de nuestra última encuesta fueron tomados en las ciudades de Iquit y Guayaquil, con muestras que nos permiten tener una representatividad de la población con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2,8%. A ver, ¿cómo entender este colapso de la imagen no solo del presidente, sino de las diferentes instituciones que conforman el Estado? Pues mire, hay problemas muy serios. El problema de la inseguridad está desbordado. Hay problemas económicos. Hay problemas sociales. Pero, sobre todas las cosas, existe una percepción de falta de eficiencia en la gestión. Y este es un tema que sale directamente de la apreciación que se tiene del presidente de la República, que en esta medición tuvo apenas del 14,5% de calificación buena de su gestión. Digo, el presidente de la República fue elegido vendiéndose o presentándose como un empresario exitoso. Luego de su elección, tuvo el acierto de conducir un plan de reconoción que también fue muy exitoso. Y esto hizo que se incrementen las expectativas que quienes votaron y no votaron por él teníamos. Lamentablemente hemos visto que en estos últimos 12 meses las decisiones importantes en lo que tienen que ver con la conducción de la economía del país, con el manejo de los asuntos políticos internos, con el tema de la seguridad, que es la principal preocupación de los ecuatorianos, con la administración de los temas sociales, lamentablemente no cumple con las expectativas y con esas expectativas que nos habíamos generado de un empresario exitoso, de un empresario que podía armar un equipo que pueda sacar adelante al país. Ahora, ¿qué puede suceder, Blasco, con estos datos? Precisamente refiriéndonos al presidente de la República, porque la calificación de la información que ustedes han tenido la movilidad de enviarnos, dice calificación de la gestión del presidente Guillermo Lazo buena un 14.5% y mala un 85.5%. Es decir, ¿hay un alto índice de ecuatorianos que creen que la gestión, la calificación del presidente es mala? ¿Qué significa esto en la práctica y en qué podría derivar? A ver, primero que esta es una fiel, vamos a decir, fotografía de la realidad, ¿no? Esto es lo que dicen los ciudadanos, ¿no? A ver, ¿qué podría suceder? Es verdad que el tener una baja aceptación, que no es lo mismo que popularidad ni credibilidad, pero que están por ahí cerca, es verdad que eso hace que el presidente tenga mayor dificultad para gobernar. Pero hemos visto que él ha hecho esfuerzos permanentes por separarse de la ciudadanía. En esta entrevista que tuvo con un colega suyo, él habló de dos ecuadores, ¿no? Lo cual, a mi criterio, es un absurdo pensar que existe un ecuador real y otro ecuador que es visto por los medios de comunicación. Esto es caer en algo que se llama la visionaza cognitiva. El ecuador que estamos viendo, que estamos sintiendo, en el que vivimos, es el mismo que lo ven ustedes, los comunicadores, y es el que se refleja en estudios como el que hemos presentado ahora. Es decir, un alto nivel de desesperanza, de falta de esperanza, de angustia, una calificación muy pobre sobre la gestión del presidente de la República, lo que podría acarrear a problemas de gobernabilidad. Ahora, como decía, no es solamente él quien ha salido mal calificado o quien tiene esta calificación mala. La Asamblea Nacional, sí, la Asamblea Nacional estaba viendo, Blasco tiene una calificación también bastante baja. Incluso la Asamblea Nacional, la gente dice que la gestión de la Asamblea es del 90.1, es decir, mala 90.1. Mala, 90.1, sí, nueve de cada diez ecuatorianos piensa que la gestión de la Asamblea Nacional es mala. Como que nos hemos acostumbrado a que la gestión de la Asamblea Nacional sea mala, ¿no? Nos llama mucho la atención, pero esto es muy lamentable para quienes creemos en el sistema democrático, para quienes creemos que el balance de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo es el mejor mecanismo para que un gobierno funcione y para que se mejore la actividad de la vida de las personas y se genere prosperidad, se genere bienestar. En contraposición a eso, Blasco, ¿cómo se entiende en cambio que, por ejemplo, alcaldes como la alcaldesa Cintia Viteri tenga una calificación buena de un 60.8% de acuerdo a la medición que ustedes hacen? Es decir, ¿como que la gente cree más a ciertos alcaldes en este momento, en esta coyuntura, o cómo entender? Indudablemente. A ver, hablando de la alcaldesa Cintia Viteri, ¿no? Hay que, digamos, no podemos dejar de reconocer que han habido 30 años de una administración, primero, que ha tenido continuidad en el tiempo y que ha tenido que ser una administración exitosa para la ciudad de Guayaquil. Comenzó con Leóférez Cordero, continuó con Jaime Nevot, ahora con Cintia Viteri. Jaime Nevot tenía, durante los 19 años, fue alcalde, él tuvo promedios del 78% de calificación positiva de su gestión. Entonces, Cintia tiene unos 20 puntos menos, pero la calificación es buena de ella. No ha sido el alcalde de Quito. El alcalde de Quito tiene una calificación muy mala, digamos, tiene 17,9% de calificación buena. El alcalde de Quito es un alcalde interino, no se es Quito, los quiteños no sentimos que existe un alcalde, nos hemos quedado huérfanos, y por lo tanto, este no es comparable lo uno con lo otro. Hay instituciones que también hemos medido, ¿no es cierto?, más allá de la Asamblea Nacional, como la justicia, y es posiblemente lo que más nos ha llamado la atención. La justicia o la administración de la justicia tiene tan solo el 8,5% de calificación buena. Y esto no nos llama la atención, Fernando, porque todos los días estamos viendo a través de los medios de comunicación cómo los esfuerzos que hace la fiscalía o la policía por detener a criminales, a delincuentes, que era en nada porque los jueces, y no quiero generalizar, pero en muchos casos, los dejan en libertad. Se inventan estos aves cortos o cualquier recurso legal, y salen a la calle, y salen libres. Entonces, la función judicial ha tenido una contracción, o un decrecimiento paulatino en sus niveles, en su calificación de la justicia y en sus niveles de relación con la población, se ha alejado. Hoy día, la función judicial está pasando muy mal. Habrá posibilidad de seguir analizando estos importantes temas. Gracias, Blasco, por acompañarnos en este espacio. Blasco Peñerera Sola, director general de la empresa Market.